Los Árboles Mueren de Pie por Alejandro Casona Escrita en 1949 y publicada en el 2014 Hace 20 años corrí a mi nieto de mi casa ¡Abuela! ¡Pabricio! ¡Ja, ja, ja! Isabel era una persona que pensaba suicidarse Pero Mauricio la rescató para que trabajara en su compañía Lo que ustedes quieren es que yo finja ser la esposa de Mauricio Exactamente La obra se lleva a cabo principalmente en la casa de la abuela Ya que ahí es donde se crean las ilusiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!